El primero que tengo que hacer Para conocer el placer Dime lo que tengo que dar Para poderte besar Dime lo que tengo que cambiar Y que es tan bien o que es tan mal Dime lo que tengo que luchar Para poderte abrazar Otra vez te pido que me vuelvas a creer Triste Es triste Triste Es triste Dime lo que tengo que pensar Sobre ti y nadie más Dime lo que tengo que gritar Para que me puedas escuchar Dime lo que tengo que cambiar Y que es tan bien o que es tan mal Dime lo que tengo que luchar Para poderte abrazar Otra vez te pido que me vuelvas a creer Triste Es triste Triste Es triste Dime lo que tengo que cambiar Dime lo que tengo que cambiar Triste 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 Es triste 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 Gracias por ver el video.